¡Suscríbete al canal! 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 Gracias, madre mía el Chesuo está aquí, está el tuerto, vamos, tiene el ojo en llamas, te está haciendo el ataque ese de... del tío este del Uchiha, tiene el Saringan aquí el tuerto. Oye, no me jodas que vas a volver a matar a Hanus, que es que está a nivel 3 tío, esto huele un surrender al 10. Oye, si viene a por mí y no se esconde dentro de las... Yo creo que se han picado entre ellos. O sea, se están rajeando, tampoco ha tenido un equipo tan malo. No. Persigue los Rai, ¿dónde está? Pokéamelo. ¡Por Pekín! ¡Y por tu madre! Me ha tirado la ulti. Vamos a robarles... ¿Qué significa que solo en conquista me gusta, eh, tío? ¿Sí? ¿Por qué te gusta jugar? No tienes que depender de nadie. Ok. Eh, falta pelona, eh. Pues me cojo su... este. Os pongo... ah, vale, ya tiene aquí Wards, el señor Rai. A mí si me pones Wards, me harías un favor, que se me lo he olvidado. Ya, 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 como siempre. Soy la mamá de todos, tengo que cuidaros. Vale, está aquí pelona ya. ¿Dónde vas, Hanus? Que te he visto desde Cuenca, tío. Ay, Chechu, utilizando mis comunidades preferidas. Vale, vale. Un básico. Ahí está, go. Eh, Hanus está fedeando, eh. Sí. No. Sí. Ha sido una tontería, pero bueno, no han pasado nada. No, no han pasado nada. Perdón. Padre mía, eh. Tienen que estar enfadados, tío. Tienen que estar cabreados y picándose unos con otros. Es lo que pasa cuando te juntas con el clan Zona Mova, que te parte el ano. Venga, Rai, márcate un freestyle. Oh, 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 Zona Mova. Oh, ya está, tío. Oh, 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 ya está, tío. Jajajaja. ¡Yeah! Jaja, ajajaja. ¡Dices Zona Mova, onica! Aquí viene Hanus, eh. Pero mira, tío. Jijijijij. Qué base, tío. Me hago un pentafit. ¿Un pentafit? Empiezo ya a matar. He ido ara, eh. Va a parar en medio. ¿Sabes? Tengo los dos wards Para ponerte, pero no te los he puesto todavía Porque me da vergüenza Nada, tranquilo, ya te los pongo yo ahora Nada, se los pongo a Chesu Me compro el TP Me da valor, tío This is zona moba Fan and jungla Chesu solo Chesu me Los dos No, 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 retirada Y no tengo, yo no puedo Ah, no, me matan, me matan, me matan, me matan Va, torpa ya Voy como un torpedo Vale Vale, me vamos a robarle el Se lo robas tú solo Ah, aquí he pegado, eh Oh, cuidado Cuidado, cuidado con el gano No sé dónde está, pero se está aquí Ah, pues no Ah, que estás matando tú Que perro, tío Que me va a matar Me ha tirado los gatos No, no me ha matado Por tu madre Por tu prima Casi Ven pa' acá Oh, gracias De nada Toma Tío, un reporte Pero grande Un reporte como el martillo de Thor, ¿sabes? ¿Duro? Duro como el martillo de Thor Tócalo Yeah This is zona MOBA Ride the support Con Odin o con Ymir Le da igual El departirazo del ojal Madre mía, fallo El copy, tío El copy, tío, el copy Copy zona MOBA Cuidado, tío, con esto Me voy a ir a rotar un rato A ver qué se cuece Por las otras líneas A ver qué se cuece, ¿no? Sí, porque es que me aburro Es que 17-1 No, Chesu, para, te tengo que ganar en muertes Eh, rambito, ¿voy a atacar o qué? Sí, sí, atacar, atacar, atacar Ayuda, 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 ayuda Pues vale, yo tengo la ulti, ¿eh? Bueno, no, ha pasado Espera, espera, espera Espera, espera Va para allá, eh, Fallon Ahí Sí, tírala Eso es Así molo yo 8-8, ¿eh? 8-8 Awesome Aquí vienen Me encanta Sobre todo lo dice No, 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 9, no No, me quedan 40 segundos para superar Voy a muerte por minuto Ya ves Chesu, déjame esa melona Venga, va No, no me sigas, no me sigas No, 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 le he matado, le he matado ¿En serio, tío? ¿Me ha tirado la ulti? Sí Hostia, tienes el censurado y todo, tío No, jodas No, ya vas, tío Eh, estos vienen, nos vamos, ¿no? No, me mata, me mata Tira una manta Vale Mata Toma En tu cara Que caes si me lo he bajado yo todo ¿Tienes corazones de esos guapos? En dos segundos surrender, veréis, veréis, veréis Ya está Toma He superado, te he ganado 10-0-1 9-0-4 Guau Easy Yeah, this is Zona MOBA, bitch Vamos a ver qué pone en los comentarios O sea, un report al Hanus como Como el martillo de Thor Esto se va a llamar Esto se va a llamar Zona MOBA Como el martillo de Thor Gracias por la esquema Guatoba Yeah, thanks No problem 0-12, tío Yes Es que, es que, telita, eh Es que, telita, eh Ah, mira, el español, el, 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 la baster Olli ¿Se habrá ido el Hypex? No Ya ves Lo tienes grabado En zona MOBA Saluda Ya está Bueno chicos, pues nada, hasta aquí el gameplay de hoy Es que en cielo, puto Janus Juanjo es también español Sí, sí A ver, ¿dónde estás? Que voy a reportear Sí, todos Todos no, pero Todos, bueno, sí, somos todos Desmite Spain Y zona MOBA Y fuera el Fuera el pentaspam Y ahora chicos, espero que os haya gustado Les favorito Si ya sabéis, si os encontráis a Watoba Reportarle Da igual lo que haya hecho Reportarle Pero si nos ha dado gemas Un saludo Y por las gemas Chao, chao ¡Gracias! Gracias.